Queremos saber el chiquito de casa. Vámonos por partes, porque fíjense que Mark Thatcher se agradece que haya estudiado, como siempre lo hemos reiterado, ¿no? A sus 35 años está estudiado el licenciado en Artes Dramáticas, el Andrés Soler. Muy bien. Entonces, pues él nos dice que ha trabajado con grandes actores, primerísimos actores con los que se quita el sombrero. ¿Y de quién se trata? Uno los tenemos, están vivos y son muy buenos. Alejandro Gamacho, René Casados, tuve la oportunidad también de estar con Angélica Aragón, con Fernando Luján, con Pepe Alonso, con Héctor Bonilla. Yo, esa es la gran suerte que yo siempre he tenido, y aquí en México, y en, digo, aquí en Colombia y en Venezuela. Siempre estuve rodeado de grandes actores, de grandes actores, de seres que yo admiro hoy por hoy, y que yo cada que me acuerdo de ellos, me acuerdo con una grata sonrisa, con una grata generosidad, porque lo que ellos me entregaban a mí, era ese, era un personaje. Y entonces yo me agarraba de ellos. Yo realmente, yo te puedo decir que estudié en Venezuela una técnica de un maestro que se llama Nelson Ortega, que se llama Verdad Sin Esfuerzo. Y cuando él, yo llegué a un momento dado y él me coachaba allá en Venezuela para el personaje, ahora sí que es un país distinto, costumbres distintas, aunque es español, es otro idioma. Me coachaba como para hacerme un poquito más veneco, más venezolano, y en un momento dado le dije, es que yo siento que no estoy haciendo nada cuando actúo. Es que eso es lo que tienes que hacer, no sentir nada, más bien hazlo, y cuando lo hagas va a ser con verdad, va a ser sin esfuerzo, así por eso se llama su método Verdad Sin Esfuerzo. Este, y yo no me había dado cuenta de que yo ya sabía ese método, porque yo acá en México, que tuve la oportunidad, te digo, de participar con estos grandes actores, yo me daba cuenta que yo me les enganchaba así, sin ningún tipo de esfuerzo. Ellos venían, me decían una cosa, yo también se las reviraba, ellos me contestaban, y era como, ¿cómo es cierto?, como un juego de ping pong, pero sin querer ganar. Bueno, chicas, ¿y qué creen?, se casa. Sí se casa, ya le dio el anillo, fíjense que Mark Thatcher cumpleaños el 15 de septiembre, él es de 1977, tiene 35 años, y justo ese día le dio el anillo de compromiso a Ceci y Galea. Qué padre. Ya se van a casar, ya se van a casar, y efectivamente, pues, quieren saber qué piensa Mark Thatcher, porque tantas cosas que se ha dicho, que si Ceci es buena madre, que si no es buena madre, que si y esto, que el otro con Rulli, que si vende notas o no. Bueno, chéquense la caballerosidad con la que habla de su mujer. Qué bien, eso es un hombre. Es una mujer excepcional, a mi punto de vista es una mujer excepcional, divina, carismática, y una gran madre. Eso es, es una leona con sus hijos, es una mujer entregada a sus hijos, que no les falta absolutamente nada, que no necesita la ayuda de nadie para llevarlos adelante, que además respeta el espacio vital de su hijo con su antigua pareja, lo respeta todos los días y todo el tiempo que lo requiera el señor, su hijo está con él, o como están arreglados ellos, y siempre, nunca ha habido un problema con respecto a eso. Uno, eh, y llevo ya más de un año con Cecilia, y de verdad que nunca ha habido una cuestión que yo dijera, bueno, esto se va a volver un conflicto. No, Cecilia es de una sola pieza, y es lo que me encanta, no es una mujer de una sola pieza, lo que dice es lo que va a hacer. Y de verdad, eh, echarla para atrás, es bien difícil, es bien difícil. Es una mujer muy convencida de lo que piensa, y es una de las grandes cualidades que yo admiro de ella. Esos son caballeros, hombres en toda la extinción de la palabra, no de los que se casan y dicen, ay, pues quién sabe si el niño es mío, y no voy a decir nombres, porque un tal Flavio Melanito se puede enojar, ¿verdad? Si no vayas a ofender de esa manera. Sí, sí, es un tal Flavio Melanito que por si todavía no vaya queriendo conquistar en Monterrey, pues se metió en reality para conseguir novia, pero está casado con Ivonne Montero y la embarazó, y igual. ¿Para qué hablamos de esas cosas que ni al caso? No para hablemos de Matt H, porque qué caballeros. A mí me hace un hombre respetable, al escuchar a un hombre hablar de su mujer de esta manera, son palabras mayores. Un hombre de verdad con toda la palabra y con toda la extinción de la palabra. Un verdadero hombre, un caballero. Es que cuando hablas de tu pareja estás hablando de ti mismo. Me emocioné. Me emocioné, sí es perfecta la relación espejo, y yo me emociono contigo y me junta esa emoción. Es que sí, qué bonito. Y aparte, no es solamente decirlo, o sea, se le ve su cara de un hombre entregado y apasionado y enamorado de una gran mujer, ¿no? Qué bueno que lograron superar toda esta etapa de chismes, porque ellos cuando empezaron la relación, bueno, se arreglaban todo tipo de cosas, que si unos hicieron, que si no, que si dijeron, ay ya, qué bueno que lo dejaron atrás, ya demostraron que hay amor entre ellos. Totalmente. Y qué bueno, ya se van a casar. Y además convive, él convive con los hijos de Sebastián, bueno, con el hijo de Sebastián, con Valentina, la hija de Cecilia, y hace cuenta, los quiere como sus hijos. Qué bien. Literal, porque fíjate que después de esta entrevista le habla a Ceci y le dijo, sí, vieja, sí, vieja, pásame a los niños. O sea, creo que habló dos minutos con la Galdiana y habló más con Valentina y con Santi. Y además, él es bien respetuoso porque las fotos que se toma con Santiago nunca son de frente. Siempre el niño está de espaldas, nunca se le ve la cara al niño, o sea, lo cuida, lo protege mucho. Entonces, eso habla bien de él. Y además, yo creo que Sebastián debe de estar tranquilo porque su hijo, si se casan, yo creo que es lo más seguro. Va a estar muy bien cuidado. Va a estar bien cuidado. Claro. Y como él dijo, Sebastián puede ver a su hijo cuando quiera. Dice, cuando quiera. Yo creo que es, yo creo que es parte de la educación que recibió y viene, ¿eh? Qué padre. Les ve aquella certeza, ¿no? De tener una vida plena en la que estás siendo congruente entre lo que piensas, dices y haces. Y felicidades, pero ¿para cuándo el mole? Eso sí faltó. Pues yo creo que ya para este año. Ya dijo que ya, yo creo que van a matar al guajolote, van a ser moledio, ya arrocito blanco. Ay, qué rico. Tortillas de color, todo. Qué padre, yo creo que ya se casan. Muchísimas gracias por acompañarnos, nietito. Felicidades a esta extraordinaria pareja. Gracias, ya nos vamos. Laura Flores, la próxima semana. Laura Flores, la próxima semana. Como Laura, mucho gusto. Me agrada.